El Santo Cristo, patrono de todos los tachirenses. Los peregrinos del Santo Cristo somos peregrinos de la paz. Jesús nos invita a vivir la bienaventuranza en la construcción de la paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Como peregrinos del Santo Cristo rechacemos cualquier tipo de violencia y demos testimonio de ser artesanos del amor, artesanos de la paz. Como peregrinos del Santo Cristo hagamos gestos de fraternidad y buen trato con los demás peregrinos. El Santo Cristo nos bendice.